En nombre de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presento un saludo especial al comisionado Carlos Guillermo Espina, a las víctimas y sus familiares presentes hoy, y a todas las personas asistentes. Como representante de la Alta Comisionada en Colombia, es un honor dirigirme a ustedes en este espacio de escucha territorial de la Macro Región Centro Andina, intitulado Huellas de la Guerra, Impactos Humanos y Sociales del Conflicto Armado en Víctimas Integrantes de la Fuerza Pública. La Oficina reconoce la importancia de la Comisión para promover el esclarecimiento de la verdad y la construcción de la memoria colectiva sobre las atrocidades del pasado. Sin duda, la Comisión contribuye de manera decidida para el amparo del derecho imprescindible e inalienable que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad colombiana en general a conocer la verdad sobre las causas y circunstancias en las que ocurrieron las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado. Este espacio territorial de escucha, a través del relato de las víctimas y sus familiares, contribuye directamente al reconocimiento de sus derechos y a conocer los impactos individuales y colectivos de los hechos del conflicto. De la misma manera, los espacios de escucha territoriales favorecen el conocimiento de las particularidades de las dinámicas del conflicto en las regiones. Quiero resaltar la importancia de los escenarios públicos de discusión y reflexión que impulsa la Comisión en todo el país para escuchar la voz de las víctimas. Ratifico el compromiso de nuestra oficina y nuestra disponibilidad para continuar acompañando todos los esfuerzos de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, para acompañar a las víctimas y a sus familiares para la realización y garantía de sus derechos. Muchísimas gracias.